MISIÓN FINAL MISIÓN FINAL MISIÓN FINAL Vamos a ver porque la siguiente es la misión final La siguiente es la misión final Estoy mirando aquí un poquito La siguiente es la misión final Let's go El círculo completo Y ahora estamos en otro capítulo de Youtube En cambio de cerros corrientes altas sobre Ayur Patria de los Protos Y habla muy fácil Y no pudieron hacer nada salvo MIR Ante el violento ataque del enjambre Pero ahora Deberás asaltar un último emplazamiento Para que quede asegurada nuestra conquista Mira Hay un templo Construido sobre suelo santo Aunque he sido testigo Del paso de incontables milenios El templo que tu debes asaltar Es mucho más antiguo Porque fue construido por mis creadores Los El Naga Importante Y señala el lugar donde primero llegaron los El Naga Maayot Importante ese nombre El templo debe ser eliminado Y los cristales Kaidarin Colocados en su posición Solo entonces estará listo el camino Porque es solo sobre ese suelo que yo puedo manifestarme Ok Interesante Osea que tenemos que destruir el templo Protos Colocando los cristales Kaidarin Objetivo es destruir el templo Y no con nada más Y entonces se podrá manifestar la supermente sobre Ayur Y los Protos estarán condenados Última misión de la campaña a hacer Let's go Ok empezamos con Una base ya establecida Tenemos un ultralisco Nice Y tenemos que colocar supongo los cristales en el templo Los cristales Kaidarin en el templo Se me está moviendo What? No tener marcadores Vamos a empezar como siempre Creando McFactories Aumentándolo largo Y Económico Ojo De hecho tengo un montonazo de mineral por aquí Esta misión Debe haber un monton de puestos brutos alrededor del Del portal Debe haber La hostia de enemigos Porque me dan de inicio muchísimo mineral De hecho Creo que debería hacer Aunque se vaya a sentir un poco mi Mi income al principio Debería ya poner macro hatcheries Porque Para tener más larva Y saturar todos estos patches Creo que de hecho Mi base no está muy bueno esta Creo que la podía acercar un poco más Voy a comprobar esto Si la podía acercar dos cuadrados más Eso que quiere decir que esto es ineficiente Y esto en medio Si lo quitara Seguro que es mejor Vale, tomarlo Vale, he recortado bastante min como al principio Gastando ese respaldo Pero Con estas Microfacts Voy a saturar mucho antes Toda esta línea de minerales Ojo al transporte Podrían hacer un drop ahí Podrían hacer un drop ahí De 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 reverse O de lo que fuera Era peligroso Era peligroso el transporte ese ahí Vale, vamos a poner los rally points todos De este lado De este lado por fin No pueden llegar rápida a la línea de minerales Aunque O sea que estén todos los rally points juntos Porque podría ponerlos aquí Que no hay ninguna Pero si hago esto Es que esto Va a molestar Las colonias se dan aquí de cámara de reproducción y cámara de reproducción En la misión anterior me daban algunos edificios tecnológicos de inicio En esta no me los dan Así que para esta lo voy a tener que hacer por otro De momento Solo voy a aumentar mi Mi income No voy a hacer nada Ni ninguna defensa Mientras no Dropee con ese transporte Estoy bien Yo podría poner una ¿Cómo es patria en este juego? Es con la R Me voy a poner una patria ahí Que si me da transporte Me lo bajo De lo que más Vale, tenemos que saturar todas las Todas las partes de minerales Al principio me van a dejar tranquilo Lo bajo así que Tengo tiempo Tengo tiempo Y cuando mi economía explote super fuerte Hay llavos que van a estar mejor así No sé si voy a hacer colores un tiras aquí o sacar O sacar O sacar De hecho ese ultraris que se lo he movido sin querer De hecho De hecho Ah eso, sacar las polas No, han estado joder no Hay unos silver ahí Para los siloots se lo haré No sé si De hecho No he matado los silver ¿Te gastas? No, si No he matado los silver Tendría tener uno que no No Me caminco me está explotando Ya Vamos a hacer por aquí No, tengo que hacer primero los edificios No, tengo que hacer primero De hecho De hecho No, he matado Lo malo es que no me quedan más edas, what? No tengo antiaérea No tengo antiaérea, he perdido No, no puedo sacar antiaérea, what? No tengo colonia de... He perdido, what? O sea, que necesito para... Hasta que pueda sacar edas he perdido No tengo puto antiaérea y no puedo sacarlo No tengo puto antiaérea y no puedo sacarlo Me van a matar a todos los putos carajadores He perdido directo Puedo sacarse a... Aquí, puedo sacarse a una escola Me van a matar un cubo de trabajadores Vale, ahí está mi espora ¿Puedo aguantar o he perdido? Vale, no he perdido porque la máquina estúpida se ha puesto a pegarle a la espora Si no le hubiera estado pegando a la espora Si no se hubiera puesto a pegarle a la espora Habría perdido ya Igualmente a lo que voy a ir mucho al metro No me voy a ir muchísimo al metro Vamos a ir por hidras también en esta partida Vamos a ir por hidras Bueno, ahora al menos ya tengo las colonias O sea, sí, las colonias de esporas En la línea de minerales Me faltan colonias en vida para lo que esto es un medio muy fresco Vamos a hacer ya la guarita Que no quiero bajar esto Voy a seguir sacando vueltas Ah, no sé dónde para secar gas Hola No tengo para secar Ah, aquí Hostia, está tomado por todo Está todo expuesto el gas Y el gas está súper, sí, por favor ¿Qué pasa ahora aquí? Muy buenas, tío Ahora os leo cuando acabe la misión que esto es podido Es la última misión de la campaña Es la última misión de la campaña ya Así que está complicado Que a duración me pasé, me pasé lo antiguo Ya tenemos para sacar el gas Lo único que no estaba sacando gas desde el principio No me había dado mi cuenta Desde mi cuenta del gas Ojo Solo tengo un ultralisco para defender esto Bueno, y la colonia Mira más que tengo la colonia Mira, aguanta Y un colonia Aguanta, metón Aguanta Nice Ese ultralisco ha sido clave Mira más que me lo daban de inicio Vale, ahora todos los rallypoints Van a ir Haciendo un poco más al frente Me voy a sacar gas Si está tan lejos que voy a sacar gas con, yo que sé, como 4 o 5 Poco menos Vale, así que ahora ya puedo sacar hidras Más rápido porque no se me van a bajar drogas Más rápido porque no se me van a bajar drogas O sea, las mejoras Necesito más cámaras de evolución Ahora con B1 Con Bm Necesito más cámaras de evolución Ah, no voy a sacar el físico terrestre igual para los ultras O sea, necesito tres cámaras de evolución No voy a sacar gas con el físico terrestre igual para los ultras Se me van a bajar drogas Pasaba por eso Poco más velocidad de las hidras en camino Y ya estoy sacando el fachito. Me viene con... está super explotando. Necesito más magra hatches. Para tener más larva. Y ya vas a expandir mi... expandirme. Ahí me cabe. Esta va a ser control-use. Esta va a ser control-use. Esta va a ser control-use. Sí que voy a escapar a la mejor de sexta partida. Sí que voy a escapar a la mejor de sexta partida. Ok, vale. A velocidad de disparo de las sillas. Falto de gas. Y ahora cae a la mejor de sexta partida. Y ahora cae a la mejor de sexta partida de gas. Esta de gas está super expuesto. Está super forward. Y eso, por ahí. No podemos sacar a la mejor de sexta partida. O con carreras. Una maquillera se hace más de hidras. No me van a pillar a la mejor de gas. No me van a pillar a la mejor de sexta partida. No me van a pillar a todo lo que es. Vale, estamos en charlo. Ir a esto desdeIELDS. Esta vez no fuera. Vale, el rally point de estos. Se lo ven aquí. El rally point de esta se está empezando aquí. Devanear una velocidad de overblocks. Esther Amcad到了. Y vamos a entrar en un cubo de acción, o sea, voy a entrar en un cubo. Busco las mejores, las que no existen columnas, ya tengo las mejores de los galeriscos. Puesto expandirme a otra colonia que tenga... O sea, a otra zona que tenga gasera. Estoy sacando muy poco gas. Vamos a jugar con unas cuantas hidras. Con 10 hidras, con 15 palante. Estoy en cuenta de buena base. Estos los voy a matar. Aún se va a matar. Estos los voy a matar. Voy a mandar a... a sacar más gas, porque de hecho no, ahí he trabajado de ser cola, pero igual me he quedado con la raíz tío. Voy a escalar el salto de dos alcohacín. Gracias a todos, gracias a todos. Que se cubren de la caída. Quieres entrar al puto mineral de payaso. Acabo antes. Coño, acabo antes. Que ya no me he quedado. Vale, ahí está. Bueno. He sido de la reina y ahora con la M, VM. VN. Para mejorar la caída. Más dos de ataque a distancia. Más uno de caparazón. Más uno de ataque físico. Aquí definitivamente estoy con sobrecarga de trabajo. No he perdido ninguna manera del equipo de reconocimiento. Tengo un cuello de botella enorme con el asistido. Voy a ponerlo solo de... ...de hidras, que hacen mucha gente con el asistido. Lo cual, es un poco más que es un tambor solo. A ver, lo cual le haces a distancia. Algo, lo cual le haces a distancia. Cabe lo cual. Tengo que echarle… ¡Lo cual es un performance! Tengo que agarra! Tengo que agarra! Tengo que agarra! Tengo que agarra! Tengo que agarrar! Tengo que agarrar no nivel pasado totalmente. Tengo que agarra! ¿Vale? Última Bien, me voy a supercar. Más turnos, más turnos, más turnos, más turnos. ¿Vale? ¿Vale? Fuera. Ya no tengo visiones, está ahí tan difícil. No tengo visiones, está ahí tan difícil. No tengo visiones, está ahí raro, maldito, maldito, maldito. No estoy de la colmena. Pasando a colmena. Una cosa que está detenida. Hay un... Es más raro ahí, por ahí. En el lagún. Defendida. ¿Señor? ¿Señor un lagún? ¿Señor un lagún? ¿Señor un lagún? Vale, una fuerza de cernex para seguir al equipo tristinario. Que ya han caído cuatro hidras en este equipo. Ese es el agujón. Estábamos. No, estamos en el technologies. No. Por que estábamos. El agua va a ser el control 6. No, vamos a ver. No, vamos a ver lo que estábamos. No, vamos a ver lo que estábamos. Estoy haciendo control 6. Estoy haciendo control 6. Este equipo. Te puedo expandir aquí. Aquí hay una basura. Vamos a ir expandiéndolos. Ramiro es la basura de hacer Lens. Y Master Lens. Estos van a ser esta. 7. ¿Y ahí solo ha quedado un pilón? No, no, no. Vale. Justo al... Que tanque en las... Que tanque en las fútiles. Joder. No me gusta, no me gusta. No me gusta. Mata a los enemigos Están pegando Ah, le están bien subiendo la base Había un 6-100 No, solo está la gasera El mapa está bien diseñado, porque te ponen aquí a costa una gasera sola Porque vas a tener falca de gas Bueno, dejo el mapa es aquí No me importa Tu... Ya se ha oído Tu madre está quemando Voy a mirar más tarde Voy a limiar esta... Cerca de3 Mastecum, 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 ya venía ahí. Y un viernes. Un gran jota ahora mismo. Esta va a ser el fondo del 4. Mastecum, 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 Mastecum. Mastecum, 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 Mastecum. Mastecum. Este para defender aquí. El gasp me viene bien, claro, pero si me caes en mi lado de esto es algo que va a defender aquí. Son pocos pero cero que aguanto. Ahora lo que tengo que montar es un equipo para expandirme de otro lado. Va a ser 12 hibras, osea 10 hibras compasadas de... 9 hibras y... y 12 cerrins. A limpiar la confusión de la cifra en la cifra. Desde aquí, ya he seguido a la visión de este cajero. Este es el plan de la persona que me gusta ahora, eh. No lo veo cuando me gusta ahora, eh. ¿Ves? Dentro de la izquierda hay minerales aquí. Dentro de la izquierda hay minerales aquí. Dentro de la izquierda hay minerales aquí. Nuestro minerales ya, me quedan 3000. A ver. Y estos parches están enlajando. Vale. Bien migrado. Bien migrado. Estoy limpiando pero no estoy encontrando más minerales. Vale. Bien migrado ahí. Tenemos el Vash. Bien migrado aquí. Bien migrado, vamos a ver. Vamos a ver. El Vash. Limpio. No, todavía no. Todavía no. Y aquí hay, creo que ahí hay una vasca. Creo que hay una vasca ahí. No, cortes. Fuera. Esto es enviado armas y drás. Esto es enviado armas y drás. Ahí está. Esto es el siguiente año. La nueva sebra para ser conclusión. Es que me puedo enfrentar a un carril. Vale, ahora todo va a ser control. No estoy mirando ya más mineral. Con lo que resta que tengo en el banco, tengo que encontrar una fonte de mineral ya. Sí, sí, sí. Con lo que me resta de banco, tengo que encontrar ya. Y aquí hay otra gasera. Dime que hay mineral también. Dime que hay mineral. Vale, hay mineral. Nice. Vale, pues vamos a poner cristal esto. No está tanto nervioso. No estamos tan lejos. Nice, lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. Estamos salvados. Esta posición está bastante débil. Y aquí voy a enviar algunas siglas. Y aquí voy a enviar el ultra también. Para que aguanten. No es mal que tengo aquí mis ceros enterrados. Me avisarán. Entonces esto lo voy a hacer. Me han enterrado solo un pack. Voy a dejar estos aquí altos. Justo me atacan ahí. Por aquí queda de... No, había vestigios de alguna base. Nice. Vale, transferencia de todos los obreros. Porque aquí ya no están mirando mis, su puta madre. Hace mil años que no gasto en mil arba. Hace mil putos años que no gasto en mil arba. Vale, la será por aquí. Tenía más minerales aquí. Sí, gilipollas. What? No los había visto. Tenía más minerales justo al lado de mi base. Así que aquí tengo minerales para doble tomar. Vamos a hacer un guau de trabajo. A ver si no voy a palmar. No, ya he visto esto en mil arba, gente. Este es un normal, macho. Pero bueno, está bien. Ojo, necesito... ...deje esto. Estoy atacando mis... ...debajos de la gente. No. 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 Vale, para ir a caer. Vosotros vais a pasar más cerca. No había visto que tenía esa base tan cerca, con la que no necesitaba ya buscar más mineral cerca. Y tenía aquí también gas. Estoy ya sacando gas de 3 gaseras, eso está muy bien. Vale, mi chico de ese aura es tu vida. Porque aquí a la derecha hubo tenido una base. Vamos a eliminar de aquí. Vale, de ultras se han encarrado ahí. Ah, best card fue el de ultralistas. Estuve atento al gas y no estuve atento a las mejoras. Estoy jugando bastante mal, pero bueno, es lo que hay. Se me olvidó seguir sacando las pespadas. No, 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 no. Vamos a eliminar a la derecha. ¿Verdad? Y aún no. Esta unidad ya no la recuerdo, los corruptores estos, me faltan solo, así que como no la recuerdo me lo voy a sacar, yo creo que son todos bonos, voy a comunicar mis bases con la de Snydus para hacer la defensa más rápida, vamos a poner otra de Snydus aquí. Aquí hay una base, o sea, ahí todavía hay una base, estoy casi seguro de que aquí hay una base, pero estaba tocando el trabajo por el grupo. Aquí todavía hay una base, esta rueda con cambio, puedo desentrar por aquí arriba. Ah, no terminé de limpiar, están todos, no terminé de limpiar esto. Interesante. No había terminado de limpiar esto. 16 fuentes. No, no. Ya, hay una base. Justo, no, no. Es una base que no está en el lugar, ya no están en el lugar. Cómo hay una base que no está en la base. Vale, mejor es completado. Los rollipens van a ir cambiando ya. Esto va a estar aquí. 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 Mira, aquí hay otra gasera. Aquí podría tomar otra gas. Aquí podría tomar otra gas. Y tenemos más minerales. Tenemos más minerales ahí. Tenemos más minerales. 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 y la salenadas. Esto... Esta les sobra de fin de regalar. Me podría expandir. Se me acabará la primera llave. Me caño en el salón. Vale. Si me falta miradas, aquí tengo otra cosa. A ver. Vamos a ver el montón de siguiente. Acá que aquí había un montón de naves. Así que me he visto muchas vidas. Vamos a ver. Por ejemplo... Arriba. Ah, voy a dejar una... pequeñísima fuerza aquí. Eh, esa me vale. Todavía hay más. Arriba. Vale. Vale. Cuántas demás hay en este momento? Vamos a ver el mando de la Ulster Down. A Ulster Surna 1. Vale. Cuántas demás hay en este momento? Vamos a ver el mando de la Ulster Down. A Ulster Surna 1. Vale. Vamos a estar atacando con un Capia. De vez que está atacando con un Capia. De vez que está atacando con un Capia. De vez que está en Capia. Vale. Pues si te has atacado con tu Forza Aérea. Igual no tienes que ir en esa... en tu casa ya. Y además que ir enviándolo. ¿Todo mal? Pues no, no sé. Unos, unos, unos. Unos. ¿Cuánto me he dejado? Que no me he dejado...? No me hagas en viajes. No me he dejado a Bussar Alex. Vale. Tengo una luz. Tengo unas pocas ineraves. Pero no hay muchas piernas, así que esto es muy tranquilo. Vamos a seguir a juntar. No se sufre. No, no se sufre. No se sufre. Mucho de ánimas. Perdió todo lo que tenía. Perdió todo lo que tenía. Para mí, a todos los días. No se sufre. Bien. No se sufre. 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 Aquí no parece que me vayan a atacar. No se sufre. No se sufre. Estaba salando a hostias, por ejemplo. No se sufre. No se sufre. Por si acaso. Yo no se sufre. No es el que me haga por tanto. Sí. No se sufre. No se sufre. No se sufre. Ah, no, espíritus 2.2.3, tengo el límite. Así que vamos a hacer un cuanto ácido. Vamos a ir primero por los ultras en cabeza que se hace unos aguantar. Vamos a esperar a que llegue todo esto, que llegue a un montón de otros, y estoy 200-200, así que con esto debería romper en la base de protos y ya prácticamente llegar al cristal que hay ahí, o sea, llegar al centro para colocar el cristal. Pero no creo que la misión se acabe aquí. Tiene que haber algo más. No pueden ni pasar, en esta página. Y mientras no puedo usar la larva, pues se me va a llenar el banco. No hay forma de que vayan a aguantar esto. Al menos no mucho tiempo. No hay forma de que vayan a aguantar esto. Son demasiadas unidades. Venga, es que va a poner un montón de tantos grandes. Que ya al muerto no han sacado. ¿Qué vamos a hacer con todos? A ver, que no es imposible. No puedo entender nada. Madre mía, la que estoy pillando, p***. Y ahora, todas las tropas que van cayendo, tengo Banco y tengo... y puedo optimarse. Aunque no se va a notar. Y por un momento, que... Vaya destruzo, tú. Vaya p*** destruzo estoy causando. Vaya destruzo. La que lía. Y ahí ya está para... Ahí está el caído. Cuatro. Vaya destruzo. Vaya destruzo más, eh. Por lo tanto, son... Nivel 2. Vaya destruzo. Vaya destruzo. Vaya destruzo. Ok. Vamos a mantenerlos alejados un poco más. Vamos a acabar la misión. No se acaba la misión, gente. No se acaba la misión, gente. Llevar el Cristal Kaidarin a los restos del Templo Protoss. No es el Cristal Kaidarin, ¿verdad? Está detrás. Aquí está. Aquí está el Cristal Kaidarin. Vale. Vamos a... Escondizarlo, obviamente, con todo lo que haya por aquí. Esto va a ser Control-5. Tengo que aguantar... y llevar el Cristal a los restos del Templo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Templo? Aquí está el Templo. Vale. Ah... Como si no tuviera por aguantar, ¿eh? Como si no tuviera por aguantar. ¿Puedo cargarme todo lo que venga aquí? O sea, todo lo que se mueva en un radio de todo el puto mapa, me lo cargo. De hecho, me voy a enviar de más escolta al Cristal. No hay forma de perder. No hay forma de perder. No hay forma de perder. Hay que ir a la escolta del Cristal. Lo voy a microar manual. Me fío del ejército sin microar. Porque ya no hay resistencia. Lo que tengo que hacer es defender al Cristal Kaidarin. Me fío de la fuerza que tengo por aquí. Son demasiados. No hay basement sistema. No hay basement, aperto. Son demasiados. Ehhh... Por donde vas? ¿No hay basement atmospheric ese hotel? Nynyn... Imagínate que... No me doy cuenta que están metidos en el oberlo. Hubiera pensado que había soblockado o algo. Lo metida en el Testament. Vale, llegamos a nuestro Cristal. Vamos a... Los ultra me sobrevivieron un cojón de ultra. Vale, mis fuerzas están ahí No se le doy a ti Bueno, lo leemos, da igual Interesante Bueno, lo he dicho y no se entiende Y ahora que los eventos que pusimos en marcha Hace tiempo se han completado Porque los flotos también fueron creados por los el Naga Junto a los Eder, ellos fueron la primera creación Con la pureza de las formas, y nosotros fuimos la segunda creación Bendecida con la pureza de la esencia Aún así, nuestras dos especies son solo las dos caras opuestas De un todo mayor Que pronto sean nuestras dos razas, se convierten en una Y entonces sentiremos toda la ira del enjambre eterno Porque ha llegado la hora del juicio Es que no sé, yo no lo digo al menos O sea que Pureza de esencia Pureza de forma Y dos razas que van a volverse una Para formar el enjambre eterno Bueno, esta ha sido la última misión de los Zerg La hemos pasado a la primera La anterior me costó muchísimo Hasta que vi que El ejército Zerg en Starcraft 1 Tiene que llevar muchísimas hidras Si no llevan muchísimas hidras Yo estaba haciendo Floodlings Como si fuera de estos Starcraft 2 Pero no, aquí la unidad principal es la hidra Y ya en esta última misión Con tanto income Tomando tantas bases al principio y demás Podía Ponerme 200-200 Con mucho ultra Muchas mejoras y demás Y ha sido bastante fácil La verdad La misión anterior Era bastante jodida En comparación Y esta misión ha sido bastante fácil Así que Última misión de los Zerg completada Vamos a ver si hay alguna cinemática o algo A partir de momento no Estamos peleando contra 3 tribus Unidades Bueno, ahí ganan todo Vamos a ver el final Órbita alta Mundo hogar Protos Ayur Marsara Hay que recordar que yo en Starcraft 2 Soy Mayun Protos Así que que destruyan la Ayur Pues Es como Destruir mi casita Vamos a ver esto Ahí está el mundo hogar de los Protos siendo destruido Y no hay nada que valoren más los Protos que Ayur Que es el hogar Pero Debido a la interferencia de Seratul con el cerebrado al que mató A Sass La supermente pudo conectarse con su Con su cerebro Y descubrió la localización oculta del mundo De la patria de los Protos de Ayur Y eso ocasionó su destrucción La conquista por parte de los Zerg Entonces los Protos habrán sido erradicados completamente La siguiente es la campaña de los Protos Así que Supongo que no ¿No? Puta iso La siguiente es la campaña de los Protos Acabamos de terminar La segunda campaña del juego La campaña Zerg Y quedan cuatro más Porque en el juego base son tres campañas Terran, Zerg y Protos por este orden Y luego en la expansión Blood Wars son Protos, Zerg y Terran por este orden O sea, acabamos con Protos y vamos a empezar con Protos Y os parecía la supermente que ya se había posicionado en el mundo de Ayur Así que Campaña Zerg terminada Cinemática de la invasión de Ayur Y para el próximo día Iniciaremos la campaña Protos Campaña número tres Cuando la finalicemos Cuando la finalicemos Todavía nos quedarán Vamos a Aquí Con esto Todavía nos quedarán La campaña cuatro Protos Campaña cinco Terran Y campaña seis Zerg Os recordaba bien el orden ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!